Hola! ¿Ya está pronto? Me llamame. Voy para ahí. Me tengo que ir. Oh. ¿Qué pasa? 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 Abro la puerta y la invito a cenar a la luz de las velas pa' poderla conquistar le mando flores, chocolates y cartas mi problema siempre fue tener gran corazón llamó al otro día al estilo de un Don Juan. Buenos días mi amor preguntaba cómo estás nos vemos en la playa, extraño todos tus besos trato a todas iguales ese es mi defecto Enamorando a todo el mundo muchas dicen que yo soy bonito perfecto, pero tengo alma de vagabundo pero esa alma de vagabundo atrevido ya les gusta enamorando a todo el mundo muchas dicen que yo soy bonito perfecto, pero tengo alma de vagabundo un saludo atrevido ya les gusta más cien por ciento ¡Bien! 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 Yo abro el puerto y pucho la cadera de los llantados A luz de velas, para ya las apaixonamos Le mando flores, chocolates y cartas Mi problema siempre fue chigrante y corazón Ligo en otro día al estilo Don Don Juan Buenos días mi amor, domingo de mañana Vamos para la playa, te saudades y todo bello Trato a todas igual, ese es mi defecto Enamorando a todo el mundo Muchas dicen que yo soy bonito, perfecto Pero tengo alma de vagabundo Pero esa alma de vagabundo atrevido ya les gusta Enamorado a todo el mundo Muchas dicen que yo soy bonito, perfecto Pero tengo alma de vagabundo Pero esa alma de vagabundo atrevido ya les gusta Más cien por ciento Bomba Nescano Sabor Mirá chico Gustoso, ¿ah?